En el nombre de Miranda en homenaje al actor argentino de la década de los 60's, Osvaldo Miranda. Todo comenzó cuando Juliana y Alejandro decidieron formar un dueto para presentarse en antros. Ella cantaba y el musicalizaba. Después compusieron una canción y fue cuando se les unió Lolo para sacar su primer disco en el 2002. Cuando formaron el grupo ya todos tenían experiencia con la música, pero ninguna manera profesional. Por eso todos tenían que dedicarse también a otras cosas para vivir, porque no les alcanzaba con las poquitas presentaciones que tenían. Una anécdota que le pasó a uno de los integrantes es que en una presentación a Lolo lo tenían que elevar y como tenía poco presupuesto lo resolvieron con cuerdas. Así que a la mera hora, cuando estaba tocando, se le atoraron las cuerdas en la ropa y se le dio todo. Obviamente ahora ya se ríe cuando lo platica, pero en su momento fue bastante vergonzoso.